Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, en el día de hoy te estaré enseñando el nuevo fusil que ha llegado con la nueva actualización 22.10 De hecho, hace unos días te adelantaba en el canal y te filtraba como este arma estaría llegando próximamente Y así ha sido, ya la tenemos disponible, la tenemos en todas las rarezas, desde gris hasta mítico Es un arma, ya te adelanto, muy pero que muy buena, de hecho ahora te estaré enseñando un poquito en partida que tal funciona Te recomiendo de verdad que lo veas porque a mi me ha sorprendido bastante Así que vamos allá, vamos con las estadísticas, vamos a mirar primero pues la de en gris para que veáis como cambia desde gris hasta mítico Tenemos 36 de daño, cadencia de disparo de 4, el daño o el tamaño perdón del cargador de 20 y el tiempo de recarga 3.85 Si nos vamos hasta la mítica, el daño cambia hasta 46, cadencia 4, tamaño del cargador 20, eso se sigue manteniendo Pero el tiempo de recarga baja hasta 2.97, ya te adelanto que es muchísimo Fíjate, si le disparamos en la cabeza le haremos 52, si le disparamos en la cabeza con esta en verde 54, 57, 61, 64 y 66 Imagina que le das 2 balas en la cabeza, lo destrozas literalmente Así que este arma funciona de la siguiente manera, como estás viendo a la hora de apuntar Es un milisegundo lo que tarda en sacar la mirilla por lo que este arma a corta distancia, media y larga distancia Te va a ir bien, ponte que le empiezas a disparar así Es que incluso creo que es mejor que un subfusil, si te soy sincero Y luego tenemos a la hora de disparar, pues imagínate sin detenernos Esta es la cadencia para que veáis lo rápido que salen las balas No es automática, eso sí, hay que tenerlo en cuenta Pero fíjate por cada vez que le doy lo rápido que puede llegar a disparar O sea, es una bestialidad Este arma, de verdad, creo que se convierta actualmente Ahora lo veréis mejor en el juego Pero es muy buena, de verdad, es muy interesante el arma Así que utilizarla, probarla en el día de hoy Y ahora, atentos a esto de aquí Vemos ahora contra enemigos Que tal funciona este arma Que sobre todo, como os he dicho antes Destaco la cadencia Y la rapidez que tiene a la hora de apuntar Fíjate que esta mirilla te da una precisión espectacular Sin duda, yo diría que actualmente Es uno o el mejor fusil que tenemos actualmente en el juego Personalmente, es una auténtica locura Larga distancia, corta distancia El arma funciona muy bien Y yo diría que esto le va a dar un cambio a Fortnite para siempre El hecho de que ya estén implementando estas mirillas Seguramente todo va enfocado a la primera persona Que ya os nombraba hace varios meses en el canal Siempre ha sido un modo que, pues, se ha estado filtrando Muchas veces se ha estado comentando Así que yo creo que cada vez más Armas en el juego tendrán esta mirilla Podrás quizás equipársela o quitársela Para que tú puedas jugar a tu gusto Cuéntame en los comentarios ¿Qué te parece el arma? De verdad que yo creo que Es un arma que sí que utilizaré muchísimo No es la típica arma que el primer día te gusta Y luego al siguiente día dices Bueno, ya creo que no es tan buena como yo me imaginaba Sí, yo creo que esta va a ser una de las mejores Y fíjate que estoy jugando con una que tiene rareza en verde Ponte que tienes la legendaria Destroza Y muchísimo Así que si te ha gustado este vídeo Recuerda dejar tu like Suscríbete, activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!